Pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa el rato... Tu vuelta vivo esperando, a pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando, de noche le veo mi cruz, cuando un galopar escucho, y se me hace que estupucho, cual izquiervichito de luz... ¿Qué te parece? La vuelta, la vuelta, es el tango que más le piden. Es una milonga, una milonga de acuña, claro, es lo que siempre me piden. Y la verdad que tengo varios caballitos de batalla. ¿Qué es ese sombrero que tenés al lado? Bueno, este es un homenaje de Tony, Tony, vos que sos pulguero como yo, es el gran personaje del mercado de las pulgas, un artista de mercado de pulgas, un artista extraordinario, que es un artista de Buenos Aires, que se dedica a hacer sombreros con cosas, con temáticas distintas, ¿no? Y acá tenemos teclas de piano, fíjate vos, acá, todo tanguero, ¿eh? Acá tenemos Gardel en París, con la Torre Eiffel. Mirá, tiene que aparecer Gardel, debe ser Gardel. Acá está la parte criolla, ¿no? Este, y acá es puro tango, si lo toma el director, ¿no? Bueno, aquí hicimos... Ahí es de puro criolla, me hubiera puesto Nelio Omar con el poncho. Qué grande, tienes razón. Tony, Tony, el próximo es Nelio Omar con el poncho, ¿eh? Bueno, y un regalo, el libro del Bicentenario, que quiero mostrar. Este libro es una edición limitada, donde escriben una cantidad de intelectuales, argentinos. Los simples mortales no lo merecemos. Y uno de los dos lo tiene, no lo entrega, no lo entrega. No, yo no llego ahí, te pesa tanto. Ah, qué lindo, ¿eh? Y esto está para sacarlo, que es un prendedor, que es el escudo del Bicentenario, en una versión exclusivísima, que tienen muy pocas mujeres argentinas. ¡Oh! ¡Qué cosa! Y que recuerda, esto es un prendedor diseñado por Nora Iniesta, y que, bueno, recuerda... Tengo que poner en el saco. Con el logo del Bicentenario, recuerda al prendedor de Vita, de la bandera. Vos sabés que esto me hace acordar también, cuando me dieron en Córdoba, el Día de la Mujer. También un distintivo así. Homenajeamos a la gran artista plástica, Nora Iniesta, amiga preciosa, que hace unas cosas extraordinarias. Hermosa, hermosa. Una evita, las evitas, todo lo que hace Nora. Tiene una cancha de fútbol que, vos sabés que la cancha de fútbol, el arco, es la Casa Rosada. Y se la compró a esa obra, a Nora. Mauricio Macri. No puede hacer un solo gol. Bueno, y esto es para todos, para Nelly, para todos los presentes, es el La Patria Dibujada, el libro de historietas del Bicentenario. Tiene cosas preciosas adentro, estuvo geándolo. Sí, es un, bueno, con artista, esto fue curado por Sasturay, que estuvo en el programa anterior. Bueno, se salva mi cama todavía. Y que es, este, si lo tenés para que la cámara lo tome, bueno. Sí. También esto es para todos los presentes, te había prometido traerlo. Sí, muchas gracias. Gracias. Y a su vez, también le vamos a regalar a Nelly acá la Agenda del Sentimiento, que es la agenda que nuestros compañeros de Río Negro y Rosario, en una UTE que arman, nos mandan todas las semanas, en www.agendaperonista.com.ar, pueden verla, pueden pedirla. Qué linda, qué linda. Pedirla, sí, sí. Y bueno, todo Nelly, todo Nelly acá. Y sobre el final, sobre el final, hay un regalo que ya los voy a explicar. Pero vamos a comer un poquito nuestra torta, vamos a levantar el brindis, el vaso. La verdad, volvemos a reiterarle al Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y al director del Teatro Colón, Pedro Pablo García. Bueno, además de cumpleaños, que estemos unidos los argentinos, que nos olvidemos de otras cosas. Muchas gracias. Y a Pedro Pablo García Caffi, a Hernán Lombardi, decimos que en este año queremos a Nelly Omar cantando en el Colón. Desempolven un poquito de la que le pusieron a la escala de Milán y pongámosla en Nelly Omar. Y a su vez, si el director me acompaña, yo traje una perlita, que es un afiche que nos ha regalado la Agencia de Publicidad, Utopía, Comunicación. Ahí está, que lo van a ver, es un encuentro que va a haber en el Luna Park, donde Néstor le habla a la juventud y la juventud le habla a Néstor. Néstor Nauta, es la aparición del Néstor Nauta. Vamos con los chicos de la Cámpora y quiera Dios que en este centenario de Nelly Omar, Nelly, con los jóvenes de la Cámpora, ese día estén tocando en el Luna Park. Felicidades, suerte, claro. Para combatir a los seis dedos, esto es para lo que, bueno, código de historia. Los seis dedos son los banqueros, ¿no? Jorge Jusen, en este año nuevo judío, el mundo cumplió años. Ayer cumplió 5.771 años y hoy, apenas 24 horas después, cumple, ingresa en su primer centenario Nelly. Así que como los judíos en Rosh Hashanah, que es el año nuevo, hacemos bendiciones. Yo le escribí esta bendición para Nelly. Gracias. Que sea bendecida con buenos vecinos, que estén cerca cuando los necesite y que no anden dando vueltas cuando no quiera visitas. Ojalá que en este año gane el Kini 6 y que por ende recupere una larga lista de parientes de los que ni se acordaba. Está bueno. Que su prepaga este año le reintegre el 100% de sus gastos médicos y que la AFIP le acepte mansamente su declaración de monotributista. Que los más chiquitos de su familia traigan buenas noticias del colegio y que usted misma traiga buenas noticias de su cardiólogo, de su ginecólogo, de su gastroenterólogo y, si se puede, de su Dios. Que reciba una carta de algún amigo ausente desde hace mucho tiempo, un beso de alguien que no espera y que vea una sonrisa cuando se mire en el espejo. Que tenga bastante como para sentirse satisfecha y que le sobre mucho para que pueda ser generosa. Que todos mantengamos la bronca y la violencia lejos de las rutas, de los lugares de trabajo y de los hogares y que dirijamos nuestra ira en contra del racismo, de la exclusión y de los corruptos a los que tan gentilmente toleramos. Y que pase lo que pase, querida Nelly, no se rinda. No se rinda jamás. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Fantástico. La verdad que sí. Nelly, le quiero agradecer que hayamos pasado... Soy yo la que tengo que agradecer a usted, esta gentilita. También le quiero... Esta invitación que me ha hecho revivir aquella época pasada, tan linda. Yo le quiero agradecer a usted, también le quiero agradecer a Norma, que nos ayudaron con las fotos, a Renato, que fueron y buscaron de bueno. Hablando de bueno y de bueno. Y le voy a hacer un último regalo, que es cinco hispanos, que acá se lleva café, snack... Yo soy cafetera, me gusta el café, sí. Pero tomo el café con leche. Bueno. Me encanta. Cinco hispanos. Gracias. Muchas gracias. Fin del programa. Un aplauso también a Renato, que nos ayudó con esto. A todos los que nos han acompañado. Salió todo bien. A todos los que nos han acompañado. Macaliter, espero que hayas sacado las mejores fotos. Vean la página web de Macaliter. Terminamos a tiempo, el tiempo viene. Estamos a bien a tiempo. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires.